Un tornado con vientos que viajaban a más de 240 kilómetros por hora pasó por la parte norte del pueblo de Laram y Wyoming en Estados Unidos. Afortunadamente el torbellino avanzó por una zona escasamente poblada. El fenómeno, que fue captado en vídeo, duró 30 minutos. 1 0 5 2 0 3 5 3 2 5 punto mp4 Mientras se dirigía a casa junto con su hijo de 6 años, Aaron Bosch grabó el tornado. En cuanto lo vio, el hombre llamó a su esposa y le pidió que evacuara el pueblo junto con su otro hijo, de 11 años. http 2 puntos barra barra video punto dailymail punto co punto uca barra video barra mol barra 2018 barra 0 6 barra 0 7 barra 4 1 5 5 5 7 9 6 6 3 8 0 1 7 9 6 7 4 4 barra 6 4 0 x 3 6 0 barra baja mp4 barra baja 4 1 5 5 5 7 9 6 6 3 8 0 1 7 9 6 7. 4 4 4 4 4 punto mp4 se recomienda resguardarse en el sótano en caso de tornado, sin embargo el ciclón se movía tan lento que era viable la retirada en automóvil. Las autoridades advirtieron a los poblaciones. Las autoridades advirtieron a los pobladores del Aramí que buscaran refugio, pero eso no evitó que la gente captara en fotos y video el momento. http 2 puntos barra barra video punto dailymail punto co punto uca barra video barra mol barra 2018 barra 0 6 barra 0 7 barra 0 7 barra 1 0 5 1 8 7 1 7 2 1 0 4 9 5 3 6 0 2 4 barra 6 4 0 x 3 6 0 barra baja mp4 barra baja 1 0 5 1 8 7 1 7 2 1 0 4 9 5 3 6 0 2 4 punto mp4. Con información de Daily Mail Estados Unidos, EU, tornados videos. Adiós